Campanía, vaso extendido, vaso extendido, vamos al lado, mucho cerrado, de dos arriba, de dos arriba, de dos pusido, vamos pusido, vamos pusido, la mesa hacia atrás, de dos hacia atrás, de dos hacia atrás, de dos hacia atrás. Vamos pusido, vamos pusido, la mesa hacia atrás, de dos 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 hacia atrás, Vamos arriba, vamos cruzados, vamos cruzados Vamos hacia atrás, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás Viendo al pingüino, viendo al pingüino ¡Vamos!